bueno hoy es sábado 18 de diciembre de 2021 vamos vamos a darle la comida a la mona que lleva bastante hola que más bastante ingredientes vamos con jj sábado 18 de diciembre rumbo a la busca córrele y busque la mona para que llegue rapidito córrele 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 porque esa no es donde es allá efe esa no es no es que la cola blanca y ya la vi esa era el dónde está está allá la mona de siloé hoy sábado 18 de diciembre de 2021 jj para alimentar a la bonita de siloé tiene que bajarse llamarla mona ahí viene si la vio si lo vio jj alimentando a la mona de siloé hoy sábado 18 de diciembre de 2021 una temperatura de 23 grados centígrados y ahí viene la mona corriendo el propio jj alimentando a la mona de siloé que va llegando y va corriendo allá mona allá mona vamos a ver qué quiere llegó la mona a comer hoy sábado 18 de diciembre de 2021 lleno a los amiguitos a saludarla a a a a a a a